que ya presentamos antes del corte, que está, por supuesto, en su casa, en Estados Unidos, en Utah. ¿Cómo andas, Vicky? Buen día. Rodrigo y toda la gente de socios, te saludamos. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo va todo el mundo? ¿Cómo van todas las chicas del panel? Un beso también a Adri, que sé que anda con fiebre. Sí, lo tenemos enfermucho. Mañana seguro que se recupera, pero hoy se guardó por prescripción médica, porque dice que es por él. Como tiene que ser, también por el resto, ¿verdad? Obvio, obvio, obvio. Bueno, vas y venís. Estuviste hace poco acá en Argentina, te volviste. ¿Cómo está tu frecuencia con la Argentina? La última vez también te tuvimos acá en el piso, pero creo que en el medio te fuiste y volviste, ¿no? Me fui, me fui hace muy poco, creo que llegué hace, no se cumplieron ni tres semanas que llegué de Argentina. Bueno, como saben, está mi mamá mirando, así que la aprovecho y le mando un fuerte abrazo a mamá. Hay un tema delicado en la familia, así que eso es también lo que me hace ir y venir, pero no voy a mentir. También voy porque amo estar en la Argentina, amo ver a mis amigos, a mi gente, a mis sobrinos, y es como mi núcleo de contención, así que es como que voy muy seguido. Ayer pasó algo bastante interesante en las redes, que es que vos por primera vez, no sé, si en tu vida, pero después de mucho tiempo por lo menos, vos me corregís si me equivoco, mostraste a tus hijos y hablaste de poder vencer ese miedo de no mostrarlos. ¿Qué te pasaba y por qué pudiste ahora? Si después tenemos algunos posteos, los vamos a compartir. Primero, estoy totalmente feliz de que la Argentina pueda conocer a mis hijos, pero aparte también por haber conseguido, ¿no es cierto?, que creo que es el mensaje, ¿no es cierto?, abajo de todo, que es haber conseguido poner el apellido de la madre, que para mí la verdad hoy día es algo que ya tendría que ser así, ni siquiera se tendría que pedir, por más agradecida que estoy, que se me ha otorgado, me parece que todas las mujeres merecemos tener el apellido al lado, ¿no es cierto?, del apellido del padre también, y creo que la barrera del miedo, cuando pongo o escribo la barrera del miedo, es por muchas cosas, ¿viste?, cuando tenés emociones mezcladas, hay muchas situaciones que he vivido también en la Argentina que han causado, ¿no es cierto?, un miedo también interno y otras cosas que con el padre de mis hijos quizás no coincidimos, hasta el día de hoy quizás no coincidimos en esa, pero eso no quita de que uno pueda persuadir en un futuro, ¿no es cierto?, hoy para mí son todas metas y logros que voy logrando de a poco, conseguí, bueno, el divorcio, ¿no es cierto?, ahora el apellido y de a poco vamos logrando cada vez más cosas. Quiero compartir con la gente el posteo que vos escribiste, ahora vos lo vas a ampliar en primera persona porque tenemos para eso, pero escribiste, quiero presentar a mi hermosa Argentina y al mundo, Estados Unidos, Israel, por primera vez a mis hijos, es la primera vez en 13 años que logré poder romper la barrera del miedo, esto que decías y que escribiste ayer, y sentir orgullo en decir que como madre y mujer llevan legalmente el nombre, Indiana Garfunkel Banucci y Napoleón Garfunkel Banucci. Como mujer y madre, el orgullo que siento en poder gritar a los cuatro vientos que hace una semana la justicia me permitió agregar mi apellido a mis hijos, es un gran avance para las mujeres, espero que este mensaje sirva y ayude a que otras mujeres consigan sus objetivos, somos quienes les damos la vida y merecemos que nuestro apellido forme parte de ellos, también Uruguay, México, California, Los Ángeles, San Diego, lugares que hashteás ahí para que llegue el mensaje. Porque, ¿esto fue un trámite que iniciaste vos? ¿Lo hiciste acá en la Argentina o en Estados Unidos? ¿Cómo fue? Lo hice en Estados Unidos, donde se tramitó el divorcio, es el mismo lugar donde fui y pedí que se agregue mi apellido, cosa que la verdad, como mujer me siento totalmente orgullosa, y de hecho el poder, no es cierto, no sé si ya sos famoso, influencer, celebrity, youtuber, como lo quieras llamar, hoy día para mí el mensaje que das es importante, porque hay mucha gente del otro lado que, por ejemplo, he recibido muchísimos elogios, cosa que estoy muy agradecida con toda mi gente, con todos los fans, con todos mis seguidores, las repercusiones que han tenido el hecho de poder mostrar como madre por primera vez a mis hijos, para mí, sentimentalmente, por dentro, a mi país, encima, es algo muy importante, porque son argentinos. De toda madre, ¿no? Lo decía cuando empezábamos el programa, hola Victoria, Mariana Brey te saluda, me encanta verte también, nos conocimos hace tantos años, y he visto a lo largo de la vida tu transformación, a la distancia en realidad, porque hace mucho que no nos vemos, me alegra mucho por vos, y te valoro mucho la fortaleza que tenés para haber salido de la situación en la que te encontraste durante tantos años. Bueno, dicho esto, tus hijos, no recuerdo, nacieron en Argentina, ¿son argentinos o son americanos? Mis hijos son argentinos en proceso de ser norteamericanos, ¿no es cierto? Porque yo soy argentina, italiana, americana. ¿Por qué no le pusiste en su momento tu apellido? O sea, ¿qué te lo impedía? Porque la ley en realidad lo permite desde hace muchos años, ya todos podemos tener hijos que tengan los dos apellidos, mamá y papá. Ayer se abrió un poco esa conversación, ¿no es cierto? En lo que fueron todos los comentarios, que si bien fueron todos comentarios totalmente agradables de leer, hubo muchos que hacían la pregunta, pero ¿por qué no antes? Muchas veces también pasa, no sé si algunas mujeres se pueden sentir reflejadas en esto, cuando estaba en Argentina, la mentalidad también en ese momento era muy distinta, entonces era como que no lo tenías implementado tanto el chip, ¿no? Después quizás cuando fui madurando, fui progresando, fui viendo un montón de cosas, fui cambiando como mujer, fui madurando, dije, pero pará, ¿por qué las mujeres no podemos tener el apellido? Pará, no, 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 ¿por qué? Si damos la vida, somos los que criamos, somos los que les damos a comer todos los días. O sea, para él era algo, ¿tu ex marido te lo impedía en ese momento? A ver, en ese momento, en el momento que estuvimos juntos como pareja, no fue algo que se haya hablado de por sí. Reitero, yo también tenía un chip antiguo, ¿no es cierto? Las mujeres creo que hemos avanzado muchísimo en estos últimos años, gracias a muchísimos logros que han habido en el mundo, entonces hoy a la mujer también se la ve desde otro punto, desde otro lugar, hoy la mujer sale a trabajar, hoy la mujer puede mantener una casa, hoy podemos tener, ¿me entiendes? Muchas cosas que hace mucho tiempo atrás quizás era más machista, ¿no es cierto? La forma de verlo, tampoco se me había ocurrido, pero ahora que tengo la posibilidad de... También tienes que pensar que cuando pasa todo lo que pasa en todo lo que me pasó en la vida, tenía otras prioridades que eran más importantes, salir y trabajar, darle a comer a mis hijos, entonces ahora que quizás estoy en una posición más tranquila, digo, bueno, ahora es el momento de poder dar también mi apellido a mis hijos y también para marcar una nueva cepa, ¿no es cierto? De que cómo puedo explicar esto sin herir ni herir ninguna susceptibilidad tampoco. Me parece que el apellido, ¿no es cierto? Garfunkel lleva muchísima influencia dentro de muchos aspectos distintos, entonces quizás también lo hago para el futuro de mis hijos, ellos son Garfunkel Vanucci, para que no tengan ese gran peso que tuvieron antes. Y los chicos, ¿qué dijeron, Vicky? Porque imagino que ellos también deben haber... Los chicos están muy cercanos hoy a las redes sociales, imagino que habrán dicho, che, nunca subís una foto con nosotros o no. ¿Cómo vivieron este despertar en las redes y esta lección tuya y cómo se lo explicaste? A ver, hay cosas que me parece que van por partes, por ejemplo, porque es muy interesante tu pregunta, cuando hablamos de miedo, yo creo que la palabra miedo fue, no quiero ir puntualmente a ese tema, por supuesto, pero cuando estuve en la Argentina, lamentablemente, yo creo que no hay peor cosa para una madre, en especial teniendo dos bebés. Tuve una situación en la cual se me ha quizás asustado, ¿no es cierto? Con mis hijos, viviendo en la Argentina. Claro, amenazas. No vale la pena, ¿no es cierto?, volver el tiempo atrás o nombrar a nadie porque son cosas que ya pasaron y quedaron en el pasado, pero cuando una madre quizás vive esa situación de decir, jamás en mi vida me imaginé vivir una cosa semejante, es como que te provoca un miedo de que decís, tengo que súper proteger esta situación. Sí, tienes que resguardar a los chicos sobre todo. Entonces también había un halo de protección total a los nenes, ¿no es cierto?, que no se los muestre, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas. También, obviamente, que era un pacto que teníamos en ese momento con Matías después de haber recibido ciertas amenazas en su momento. Claro, claro. En especial a mí fueron esas amenazas, ¿no?, con los chicos. Y yo creo que no hay ninguna madre que pueda superar esa situación tan fácil, ¿no es cierto? A mí me costó muchísimo tiempo, muchísimos años y puedo decirle que la barrera del miedo se rompió, puedo decirle que me siento feliz de poder mostrar por primera vez a mis hijos y poder, no sé, que la Argentina pueda conocer también, ¿no?, quiénes son mis hijos. Pero tu ex lo impedía, Carfunkel, 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 Carfunkel te lo impedía, te decían no los muestres también al margen de esta situación, del miedo que vos tenías por lo que pasaba en la Argentina. Sí, sí, la verdad que no, 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 yo no soy una persona que le gusta mentir, la verdad que siempre tuvimos un tira y afloje muy grande, ¿no es cierto?, más allá de mi miedo personal como madre, que lo tenía que trabajar y lo fui trabajando durante años, fue un proceso, llegó un punto en mi vida que dije, yo no puedo seguir viviendo con miedo, no quiero seguir viviendo con miedo, no tengo enemigos en ninguna parte del mundo, gracias a Dios, quiero sentirme libre, ¿no es cierto?, en todo sentido, y creo que parte de la libertad mía, también mental, emocional, era decir, basta, o sea, quiero mostrar a mis hijos, quiero que tengan mi apellido, quiero que sepan de dónde vienen, que vienen de la Argentina, porque son argentinos, y uno de mis mayores de ustedes es que pisa en la Argentina. Claro, ustedes se fueron del país en su momento, recuerdo, por la cantidad de causas que tenía Garfunkel, por las deudas, bueno, dejó, me acuerdo en ese momento, una radio también, con un montón de gente que estaba haciendo... No, y una situación de estar cancelados por la cuestión de las fotos, ¿no? Además, pero, sí, pero además ya se habían ido antes de las fotos, vos decís las fotos de los animales, pero ya se habían ido antes, pero cuando se van amenazados es por las fotos esas. Sí, creo que sí, no sé, no sé si se fueron amenazados por las fotos o por otras cosas. No, 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 me parece que son otros temas que son muchos más propios, los cuales no quiero preocupar en lo más mínimo, no es cosas que yo me quiera meter ni revolver, yo creo que ya se quedaron en el pasado. Pero sí lo que quería remarcar, porque hablás del miedo, y esta idea, ¿no?, de, creo yo, tal vez ustedes se fueron, y vos te fuiste con él, digamos, obviamente, arrastrada en esa situación, justamente porque acá no podían vivir, acá él no podía ni salir a la calle, entonces se tienen que ir a vivir a otro lado, y cómo a veces uno, incluso yéndose lejos, ese miedo vive adentro de las personas. No, cuando sos mamá, cuando sos mamá, y te tocan, a ver, vos tenés dos bebés recién nacidos, que era ese momento, era mi situación. Sí, sí, sí. Tienes que entender que cuando te tocan una parte en tu cabeza, que es algo que jamás en tu vida te hubieses imaginado vivir, o pensarlo, o mismo analizarlo en tu cabeza como madre, el miedo que se te despierta es un miedo que es, es la maternidad a fules. No, no, ¿me entiendes? Miedo a que los maten, Victoria, ¿le podés poner nombre a ese miedo? Yo creo que no, fue un tema más amenazas de secuestros, o cosas por el estilo, no es cierto que uno tuvo que sufrir, y vos jamás te imaginás como madre teniendo dos hijos, tener que ponerte a pensar ese tipo de cosas. Yo la verdad que venía del mundo de ustedes, chicos, de este palo, no era para, no podía salir tampoco de ese lugar, que fue también mucho lo que me costó a mí después la depresión, de decir no solo lo que había pasado, no solo lo de los animales, no solo el disgusto interno o el proceso interno que tenía que vivir, sino que como madre, algunos fantasmas, algunos no, o sea, durante años, muchos fantasmas estuvieron revoloteando en mi cabeza, y me han dejado, ¿no es cierto?, en situaciones emocionales con mi maternidad, que eran muy delicadas de manejar, pero gracias a Dios reitero, sé que esas cosas no existen más, sé que no es más eso, entonces hoy puedo decir, rompí la barrera del miedo como madre, me siento orgullosa de poder mostrar a mis hijos, me siento orgullosa, aparte de los hijos que tengo, Indiana y Napoleón, de que tengan el apellido de la madre. Contanos un poco de ellos, Vicky, ¿qué edad tienen?, ¿qué vida hacen?, ¿van al colegio?, si habláramos de acá preguntaríamos en qué grado están, ¿cómo es la vida de ellos? Bueno, Indiana tiene 11, Napoleón tiene 9, que me está por cumplir 10 años, estudian acá, son homeschooling, de hecho en una de las fotos me ves a mí haciendo uno de los trabajos prácticos, yo me encargo, tenemos materias divididas con el padre, el padre hace ciertas materias, yo hago otras materias, y la verdad que son chicos bienes, son chicos educados. ¿Y qué les gusta? ¿Qué les gusta, Futuro? ¿Qué dicen de...? ¿Cómo? ¿Qué les gusta? ¿Por dónde viene la aspiración, la vocación, si es que aparece? Indiana es pianista y hace caballo, y Napoleón es pura tecnología, o sea, hace un rato escuchaba el tema del streaming y el tema de todo esto, y me reía porque mi hijo es totalmente tecnológico, es muy parecido a mí, Indiana es muy dulce, es muy artista, hace piano, le gusta caballo, o sea, tienen una vida social, pensá que también al no llevarlos al colegio, obviamente que tienen que tener una vida social. ¿Por qué decidiste no llevarlos? Vicky, ¿por qué decidiste...? ¿Cómo? Antes decía homeschooling, es que hacen la escuela en la casa, para los que no entendieron, ¿y por qué decidiste no llevarlos al cole? ¿Y qué hagan en tu casa? Bueno, mira, me pasó algo que si bien fue, nos pasó a todos, durante COVID, nos mandaron a todos los chicos a la casa, ¿verdad? Yo en ese momento estaba con los restaurantes, imagínate que COVID, empleados, restaurantes, no era una situación ideal, más los chicos adentro de la casa, más el COVID. Entonces, ahí quizás me di cuenta de que muchas cosas cambiaron en ellos, fue un proceso, me di cuenta que el hecho de que vos tengas a una persona o dos personas que con amor realmente tratan de enfocarse en que entiendas lo que estás entendiendo, también entendiendo de que una persona, por ejemplo, una maestra, que esté con 40 alumnos en un salón, no es lo mismo que tengas a una persona dedicada a vos para que puedas comprender y procesar la información, porque también soy de leer muchas cosas de chicos, ¿no es cierto? La atención de un chico tiene 20 minutos, Entonces, si lo batallás de información, y ahí es que me di cuenta como mamá lo bien que estaban en el colegio, eran todos A+. Ellos estaban muy bien y también estaba pasando otra cosa en los Estados Unidos, que es algo que se sabe, que es el bullying, el tema del... La violencia infantil. Victoria... La violencia infantil, no te voy a mentir, una vez quedé flasheada cuando me dicen en el colegio, bueno, hay que tener mochilas antibalas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que dar un entrenamiento a los chicos y a los padres de cómo... Para aprender. Victoria, me gustaría saber, tus hijos, te preguntan a veces, mamá, ¿vas a volver con papá? ¿Cómo estás, Vicky? Te saluda Matías Vázquez. Te preguntan tus hijos un día, ¿vas a volver con papá, recuperar el vínculo? ¿Tienen la esperanza de que alguna vez puedan recomponer esa relación y ese vínculo de familia? ¿O no te preguntan nada y saben que ya estás...? Están muy acostumbrados, no, ellos son chicos que están muy acostumbrados a que saben de que esto es un equipo. O sea, saben, por ejemplo, no saben que soy famosa, no, 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 no es que saben todo ese tipo de cosas. Recién el otro día mi hija, que esto es gracioso, agarra y me dice, mamá, ¿me dejas ver los Reels? No son muy de tener, si bien tengo un hijo muy tecnológico, no tiene redes sociales ni nada de todo eso, soy muy cuidadosa con las cosas que ven, YouTube Kids, pero volviendo al tema, le presto el teléfono para que vea a Reels y me dice, mamá, mirá la cantidad de seguidores que tenés. ¿Por qué? Qué loco eso, que no sepa que sos famoso. Es muy loco, pero ellos piensan, por ejemplo, yo que es mamá tenista, fue tenista profesional y después se hizo chef, cocinera y tenía restaurante. Se perdieron a la Vanucci, se perdieron a la Vanucci. Se perdieron a la Vanucci jugosa. Claro. Tiene que te googleen en otras épocas. A la Vanucci, claro. ¿Vos no se la quisiste contar? ¿No le quisiste contar eso de que fuiste actriz o que sos actriz, que trabajaste, ¿vos preferiste esa parte que no la sepan o cómo fue? No, no es que preferí, no le doy la importancia quizás al, ¿me entendés? No es que para mí hoy día la fama o algo por el estilo, sí el mensaje, ¿me entendés? Quizás sí, lo que hincho con mis hijos es, sí, mamá tiene muchos seguidores porque está tratando de dar un buen mensaje. Por ejemplo, el tema de los animales, ese tema se tocó libremente, abiertamente con mis hijos y de hecho ellos son los que promueven precisamente, bueno, mamá trabaja con Pachamama o con Adrián Pachamama y salvamos animales y salvamos, vamos a las ONG juntos a entregar lo que era parte de las ganancias todos los meses. Qué bueno. Vos entrabas a Pachamama y bebías sus manitas, ahí, o sea, yo me traté de priorizar de que sepan de mí también las mejores cosas para que también no las cometan ellos. Vicky, esto que pasó últimamente, todo el conflicto que tuviste con tu ex que te hizo incluso llegar a prisión, que fue gravísimo, eso se hizo público y de alguna manera y de alguna manera puede haber llegado a los chicos, ellos lo saben, son conscientes, los charlaste con ellos. Sí, por supuesto que lo hemos charlado. Yo trato de tener una relación muy honesta con mis hijos, o sea, una relación en la cual no haya un tema que sea un tabú. si bien no priorizo el tema de la fama como charla con ellos al día de hoy, sí hay temas que tienen que saberlo, pero porque traen sus propias consecuencias. Cuando pasó lo que pasó, si bien ellos siempre estuvieron protegidos en otra parte de la casa, sí vieron un movimiento extraño. Mamá no estuvo en Hanukkah, ¿dónde estuvo mamá? ¿Qué pasó con mamá? Obviamente que nos sentamos los cuatro en el cual Matías expresó, ¿no es cierto?, sus disculpas, expresó que bueno, todo lo que había sucedido, pero también tuvimos que blanquear, ¿no es cierto?, que había una bipolaridad. Claro, el diagnóstico de él, ¿no? Ser conscientes. El diagnóstico, ¿no es cierto?, para que ellos también como chicos jóvenes sepan entender. Claro. Claro, o sea, y también de que no había mala sangre. Sí, o para entender, ciertos arranques que seguramente producto de ese diagnóstico el pueda tener. Vicky, te hago algunas preguntas de la actualidad que se estuvieron... Tu historia con Milley, ¿hay una historia con Milley, con el presidente? ¿Lo conociste en Estados Unidos? ¿Tienen a alguien en común? ¿Es un hombre que te gusta para una eventual relación? Está soltero el presidente y él dice que eso se le pone. No voy a mentir. Y todo esto arranca porque yo voy a ser la única judía con Versa famosa en la Argentina. Claro. Bueno, vamos a ver para él muy importante seguramente. No, la realidad es esta. Mira, te voy a contar la historia del principio. Nosotros compartimos un rabino, el rabino Lipskar, que aprovecho y le mando un beso a forma parte del Jabbat del Yul de Bar Harbour, donde yo he estudiado judaísmo ahí con la mujer de él, donde mis hijos estudian judaísmo dos veces por semana vía Zoom con los nietos del rabino. Y no hemos ido a comer. O sea, quiero que sepan que aparte cuando estuve en la cárcel, o sea, el rabino Lipskar era la persona que a mí me calmaba. La relación que tengo con él es una relación hermosa que de hecho antes de ayer hablamos por teléfono de este mismo tema. Pero te vuelvo al tema de Javier Milei, el señor presidente. Yo me acuerdo que el primer llamado fue cuando toda la gente se postula para la presidencia y quiero por favor que quede claro que yo no hablo de política. No tomo ningún partido político. Cuando se postulan las personas muchas cosas se dicen para tratar de llegar a sus metas. Y una de mis mayores preocupaciones porque uno lee, por más de que estés afuera es tu lugar, por supuesto que lees en especial algo tan importante como la elección de un presidente. Y decía, no, pero che, ¿esto será verdad? Porque con la religión no se juega. O sea, hay una línea que es para mí que es no podés jugar con la religión por más que tengas una meta final. ¿Me entendés? En especial con el judaísmo. Entonces cuando lo veía con la kippah o con la Torah, agarro y lo llamo a Lipskart porque sabía que estaba viajando para ver a Lipskart. Y le digo, Raba, le digo, tengo una pregunta que te juro que necesito que me la respondas. O sea, no tengo ninguna opinión política al respecto de ninguno de los candidatos, pero lo único que quiero saber es, ¿el señor es real? O sea, ¿realmente es una persona que practica el judaísmo, que lee el judaísmo y que lo hace por amor, o sea, por convicción? Y el rabino Lipskart, ustedes tienen que entender que es una persona muy importante en el mundo, el trabajo, que hace el mensaje, que hace, es una persona de bien, no te mientes, ¿me entienden? Entonces me dice, mira Victoria, es real, es una persona real. Entonces ahí es como que dije, guau, o sea, qué bueno que no se tomen cosas como la religión, que es algo tan importante, en especial para nosotros los judíos, que sabemos todas las cosas que... Pero no te escapes, Vicky, acá lo que se dice es que el mismo Midei le pidió que te presentara, porque le parecías una mujer muy interesante, obvio, sos una mujer muy bella, y que veía que podían llegar a machear. A machear. Claro, vía raba. Yo creo que a esta altura yo ya me río. ¿Te llegó algún mensaje del presidente o no? ¿Te escribió el presidente o no? ¿Te llegó un mensaje del presidente o no? No, personalmente no lo conociste, porque se decía en un momento que vos habías estado en el lugar del evento donde él estuvo ahí presente, cuando viajó a los Estados Unidos en este último viaje, donde termina separándose de Fátima, de su novia, vos no estuviste ahí presente, no se conocen personalmente. Mira, la realidad es que estaba invitada con mis hijos, como estoy invitada ahora a otra cena que se va a hacer, en ese momento yo estaba en la Argentina. Claro, no. claro. Cuando él estaba allá, vos estabas acá, está bien. Menos mal, porque si no te digo que íbamos a buscar esa foto por todos lados. Por eso él quería ir solo, no quería que fuera Fátima. Pero como hombre, ¿te parece seductor Milet? ¿Tiene algo que te agrada a vos? ¿Qué es lo más lindo de Milet para Victoria Banucci? Como... La peluca. La verdad, si me tengo que poner a pensar en él como hombre, no, no, no me estás poniendo en un lugar de mierda. Pero te genera algo. Está nerviosa. A ver, me genera que, no sé, que espero que le vaya muy bien. Pero Vicky, para decir... No le gusta como hombre, está bien. Vicky, ¿no es cierto que por medio de otra persona sí te están como diciendo che, pero mira que es un buen tipo, conózcanse... Es un buen muchacho. A mí me llegó que sí, por medio de otra persona sí te están queriendo acercar. Es un muchacho tranquilo. Tranquilo. Hay muchas personas que tenemos en común. Dime. ¿Qué? Las fuerzas del cine. Que hay muchas personas que tenemos en común. ¿De hecho, no? Pero me parece que, no sé, yo la verdad que estoy muy tranquila, me siento muy bien. Y también tienen que entender que yo por más agradezco a la comunidad, les mando un fuerte abrazo, los amo, este, no, no, nunca me puse a pensar de una manera romántica, sinceramente. pero la setaría es un café. Ya vive ahí, maravilla. no, 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 tenemos una primera dama nosotros, un café, una cena, la aceptás, Vicky. Él te llama personalmente y te dice, te invito a cenar esta noche. Un té judío. No, no, no quiere saber nada. No, 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 no me imagino tampoco en un lugar en esa posición, no, no, no se lo haría. Haces bien, haces bien. Está bien, no te gusta aparte, hay gente que gusta y otra que no gusta. Aparte, ella viene de una vida muy tumultuosa, tiene que calmar. Claro, si no el amor sería muy fácil si todos nos gustamos entre todos y sería un kilómetro más. Pero, digo, en esta lista de hombres posibles, candidatos o demás, que digo, mi ley ya está descartado lo acabas de decir y recontra explicar, digo, ¿te das lugar o posibilidad al amor nuevamente después de la desilusión con Garfunkel? Es que la desilusión ya fue hace un montón de años. Pasó mucho tiempo de la desilusión. Bueno, de hecho había aparecido un muchacho muy buen mozo en unas fotos después. No sé si lo llegaste a blanquear de todo, pero... Eso igual quiero que sepan que, a ver, siempre he tenido mis cosas, ¿no es cierto? No, no voy a decir que, a ver, pónganse a pensar en mí también. Sí, yo soy una mujer muy buen mozo. Claro que pensamos en vos. Por eso te lo pregunto, por eso quiero saber si estás dispuesta a apostar, pero fuera de broma, más allá de cualquier entretenimiento que es lícito y estás en tu derecho a hacerlo, digo, de realmente volver a apostar al amor a una pareja o quizás tenés ganas de tener esta familia así tal cual la tenés con Garfunkel hoy, entiendo llevándote muy bien por lo que te escucho decir, ¿no? Como que hay ahí una comunión familiar que me interés. Él no habla, así que no sabemos, pero desde tu lado veo como una voluntad de que la familia, ¿no? Como familia en sí funcione dentro de todo. Sí. Esa siempre fue mi prioridad. Claro. Por supuesto los nenes. Es lo que yo interpreto. Pero creo que ahora desde que vendí Pachamama, sinceramente, sí me nació las ganas de poder quizás rehacer mi vida amorosa porque también era muy particular, no te voy a mentir. O sea, te pasaba que era un poco hortaholic en algunos momentos con el restaurante, con la marca, con que abriste en la playa. No tenías mucho tiempo para un noviazgo ni nada de todo eso. Entonces, quizás eran relaciones, yo era más de las relaciones. ¿Viste cuentas claras hacen amigos? Claro. Bueno, mira, yo estoy para esto. ¿Te sirve? Vamos. ¿Te sirve? Vamos a ver. Bueno, y ahora más relajada, ya sin el restaurante y con las cosas ordenadas, con tus hijos, con tu apellido. Bueno, las cosas se van ordenando. La próxima visita a la Argentina, Vicky, te esperamos en el piso otra vez. Aparte, si te ve Andy, que sos muy amiga. Y con sus hijos, me encantaría. Y bueno, seguimos charlando porque nos gusta estar como ahí al día de lo que te va pasando. Pero te felicitamos por estos cambios y por esto que pasó ayer de poder mostrar a tus hijos, sin duda, para vos es un orgullo y es algo que necesitas para sanar también. Un beso gigante desde Buenos Aires. Gracias, Victoria. Chico, nos vemos pronto. Chau, chau. Victoria Banucci y con nosotros aquí.